¡Bienvenidos a mi taller! Pues ya en el número 32 donde vamos a ensamblar los cables, lo que son los cables de las bujías hacia los pistones, el distribuidor hacia las bujías, aquí están los cuatro cables que van a llevar eso, también el cable de alta tensión que es el que va de la bobina al alternador, tenemos justamente las terminales que van del lado del distribuidor y tenemos también aquí la guía que nos va a ayudar a enrutar los cables. En esta entrega se nos regalan, bueno, vienen unas pinzas que pues nos van a ayudar a hacer el ensamble de los cables, viene también la línea de combustible y dos soportes o dos espaciadores para los cables. Así que bueno, empezamos en orden, vamos a tomar los dos cortos junto con la guía y estos son los que vamos a meter Y ya que los tenemos así, ahora vamos a tomar los dos largos, también los vamos a meter por aquí. Nos vamos a dejar más o menos con una pulgada sobresaliendo de este lado, de esta manera. Así que bueno, ahora vamos a hacer aquí una operación con los extremos largos. De hecho, debe de ser al revés, la pulgada debe de estar del lado donde no hay canaleta. Así que vamos a corregir más o menos con esos 25 y vamos a pasar los dos cables hacia este lado. Y vamos a tomar un retenedor y lo vamos a meter justo aquí. Hacemos lo mismo del otro lado. Metemos el otro retenedor. Y listo, debe de quedar así. Los cuatro cables alineados al centro. Y de cada lado es saliendo un par. Después, pues esto lo vamos a instalar justo encima de nuestro múltiple de admisión. También aquí tiene estos rebajes donde lo vamos a posicionar. Justamente estos cuatro quedan encima de nuestro distribuidor. Y dos de cada lado, que son los que van a ir hacia los pistones. Así que ahora vamos a insertar justamente cada uno de los cables en la bujía que le corresponde. Y ya pueden ver que ya quedó de este lado. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahí está, de los dos lados. Y pues ahora justamente a estos cuatro vamos a ponerle las terminales. Y también a este cable le vamos a poner su terminal. Y ahora vamos a instalar el cable de alimentación que se va al centro. De esta manera. Y entonces ahora sí vamos acomodando los cuatro cables. En este momento no nos vamos a preocupar por la secuencia de encendido y donde debería de ir cada uno de los cables. Y eso lo podemos hacer después. Y ya está, pueden ver que ya está el distribuidor en posición con sus cables. Y ya está, está el imágenes. La línea larga, la línea de combustible Bueno, se supone que esa viene Pues desde el chasis Lo que sería de nuestro bundle O la tubería de combustible Que viene por debajo Se debería de conectar ahí Y el otro extremo Pues va directamente a la bomba Entonces solamente lo vamos a instalar en la bomba Ahí está Y pues en teoría esa debe de correr Hacia atrás Así que pues ya después la Inrutaremos por donde deba De ir Así que pues bueno Ese fue el número 32 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!